Tercera vez que estoy cruzando el río Madeira Por allá me dicen que esos árboles que se ven ahí atrás es Bolivia Y en teoría por ahí me ahorro como 100 kilómetros y voy por Bolivia Pero no voy a ir por Bolivia porque son dos horas de trámite para entrar a Bolivia Y dos horas para entrar a Perú Entonces prefiero hacer más kilómetros y entrar directo a Perú Que es el plan, debería estar en unos dos días entrando a Perú Y creo que me falta un cruce más del río Madeira más adelante Así que en total lo voy a cruzar cuatro veces Yo creí que ya se acababan las balsas terminando la ruta transamazónica Pero parece que no De no haber sido por Ronnie que me recordó que hoy es 23 No me acuerdo que hoy cumplo pues 10 meses de viaje 10 meses Y lo iba a pasar por ahí bajo la mesa Eso es inconcebible Hoy tenemos que buscar un bolo para festejar esos 10 meses Bien bien rodado Eso va porque va y le vamos a pasar la foto y el video más tarde Y más tarde porque tenemos que ver el partido de hoy de México 10 meses sigo vivo Isabela sigue viva Gran logro Es la mejor manera de festejarlo Dos países unidos en la ruta México y Venezuela Ahí te lo dejo Gracias por seguirme estos 10 meses Eh espera Te ayudo Ronald Tranquilo te espero ¿Estás bien? Dale dale Sí, sí, yo soy Dos, tres Tres Vamos ¿Estás bien? ¿Estás bien? Fíjate Cuáles son los daños No hermano El bastón derecho se sintió más que el izquierdo Eh bueno Hay que darle llevar un torno Un martillo hidráulico Enderezarlo Y armar el El guardafango delantero Si hay que llevarlo a matillaje Porque ese sí Verdad que tuvo traumatismo Por el traumatismo generalizado Al igual que el buen chico Mañana es domingo No se puede decirlo Sí, sí, sí Adelante las bocas Muy como que la madre Mañana es domingo Segundo vomita del día Segundo vomita del día No lo siento nada Y tuve que parar en una sombrita Descansar porque si estoy mareado Vomitando Mi estómago no está bien Mi estómago no está bien No, no, no estoy cansado y no me estoy sintiendo mejor Mi amigo Ronnie de España me hizo un suero Estoy a tan solo 80 kilómetros de una ciudad Voy a intentar llegar a esa ciudad De un solo golpe Meterme en una cama Un hotel muy barato Pedirle a Ronnie que vaya a alguna farmacia A comprarme algo Muy bien Caminado Bueno, dormí bastante bien Y desplazé mucho mejor Después de empezar Ya me tengo la lectura Dos, tres litros de fuego Suelo, agua, medicina Entonces ya me he hecho la lectura Voy, voy a seguir ruta La idea es que hoy se usara a Perú ¿Verdad, Ronnie? No, pero creo que el clasado Es el correcto A ver si puedo usar a Perú Sería bueno Regresar a un país donde se hable español Sería muy bueno Pero pues a ver qué pasa ¿Qué es lo que pasa? ¿Para entrar a Perú? Pues misma suerte que las balsas Llegué a migración sin problema Llegué a aduana a las 12.015 Y a las 12.00 se cierran para ir a almorzar Y no vuelven a abrir hasta la una y media Dos, qué buen pedo, Ronnie Entonces son las dos y media Voy a ir a comer algo para Para, pues en lo que esperan a que abra Vamos a ir por un almuerzo Pues ya oficialmente Según mis papeles estoy en Perú Estoy esperando a Ronnie Porque él sigue haciendo trámite Se me olvidó lo tardado Que era la aduana Y lo aburrido que es Pero bueno, ya Ya crucé del lago Dos horas para hacer trámite Fue algo increíble ¿Saben por qué se me olvidó? Porque me aventé tres meses y medio en Brasil Sin hacer ningún trámite de aduana Y antes de eso me aventé tres meses o dos en Argentina También sin hacer trámite de aduana Entonces se me olvida Pero vayan Ya estoy en Perú Y les cuento el plan Que ahora es dirigirnos hacia Lima Bueno, la próxima ciudad se llama Puerto Maldonado, creo Que ahí es donde Ronnie se queda ya Y yo voy a seguir hasta Lima Y en Lima buscar un barco Que me lleve a mí y a Isabel hasta México Y de ahí ya llegar a México Y seguir preparando todo para Alaska Esperemos que eso sí pase Porque mi llanta trasera ya está pidiendo descanso Pues el pana y yo llegamos bien Estamos en Perú No llegamos a Puerto Maldonado Que es donde queríamos llegar hoy Nos quedamos como 170 kilómetros antes Pero ya estamos en Perú Adiós Brasil En verdad, muchas gracias a todas las personas de Brasil Que me apoyaron Están en mi corazón Se los agradezco muchísimo Disfruté mucho del hablar portugués O intentar Pero también estoy disfrutando mucho ahorita De volver a hablar español con la gente Así que Muy feliz de estar otra vez en un país que hable español Y bueno pues ya A descansar que mañana Pues está fácil la tirada 170 kilómetros hasta Puerto Maldonado